saludos saludos mi gente vigente cómo están cómo están de nuevo de nuevo por aquí mostrándole un otro vídeo más que vean cómo para la plantación de plátanos mire qué riqueza una bendición de dios vea cuánta belleza como están o va creciendo tanto hermoso saben como siempre creó mi canal en su comentario también un like les gusta este vídeo comenten comenten ayuda me ayuda a seguir creciendo en suscriptores suscríbanse este vídeo comenten si les gusta si les gusta seguir haciendo vídeos de sigo aquí mostrándoles sigo aquí mostrándoles vean cómo están los aguacates ahí miren 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 cómo están ellos ahí en el suelo miren 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 déjenme su like su comentario es una tierra muy fértil tierra negra productos aquí se dan muy bien ya en unos cuantos meses ya en unos cuantos meses plátanos empezarán a a manzanar y luego saldrá el jacín si quieren la consecuencia como van saben suscríbanse 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 pulgarse tengo aquí a thứ aquí en un rulo para proceder al porque la yo estoy muy especial esta belleza pueden salvar unos de maduros ahí pero a la gente no le gusta el maduro por aquí y ahí se pierde vean que hermoso panorama miren todo lo que encontré esta otra parte aquí siembra de plata vean como andan en la carambola aquí vean vean como esta la mata miren esta echando flores son las flores que echa la mata vean vean que nace en la carambola tanta florecida está hecha ojalá viste la mata es Tamarindo que son de los сделaderos tamarindo se vean que la mata de las clases. Esa es la madre que está ahí. Pueden observar. Esa es otra especie de camarillo. Esos son los criollos. Nacitivos de aquí, del campo de República Dominicana. Ya sabes, les voy a dejar con este video. Espero que les guste. Que se suscriba, si no se ha suscrito. Suscribiéndose, me dan su apoyo. Para seguir creciendo. Daba, les quiero mucho. Muchas bendiciones. Hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.